Hola a todos bienvenidos al canal de TGN Spanish donde subo dos vídeos al mes si no estás suscrito te invito a suscribirte para no perdertelos y hoy te digo otro juego de terror llamado a lonely cottage creo que se llama así no a lonely cottage si se llama así y va un poco de muñequitos así terroríficos que no sé que es lo que nos van a hacer pero seguro que nada bueno chicos suscribiros a este canal para no perderos esos vídeos que subo en el canal de TGN Spanish comenzamos controles supongo que sean los típicos espero es un osito eres un osito verdad yo que sé yo tampoco sé que es este sitio no tengo ni idea tú lo sabes pero aquí hay una linterna tiene que haber leído ah si mira le he agarrado vale linterna y baterías y con que tecla saco la linterna aquí aquí ah con la aquí derecho vale wow me encanta el estilo es un estilo como como dibujado bastante cartoon está chulo eh a ver osito te puedo llevar conmigo estaría guay wow me encanta me encantan los dibujitos como se ve el juego eh que guay es un juego de terror también que está en una versión temprana una versión demo me puedo meter ahí agachándome el estilo está genial porque me recuerda a me puedo encender y apagar las luces a bendy and the machine pero en plan como con colores ya que bendy and the machine es un juego que es en amarillo y negro más que blanco y negro es amarillo y negro puedo abrir las cosas me puedo meter no no es que he hecho lo que había que hacer no pasar por aquí por este lado de la cocina que curioso huelo a algo quemándose ahí dentro huele realmente mal pues no quiero saber lo que es entonces luces vale es bueno que iluminemos todo el frigorífico huele muy mal mejor no abrirlo estoy de acuerdo si huele muy mal no lo abrimos ¿hay algo? ¿hay alguna pila? ¿hay alguna batería para la para la linterna? quizá creo que no eh hemos dado la vuelta que leñes yo pensaba que estábamos en un lugar nuevo una televisión vieja no parece que funcione y el osito esto no se abre osito voy a apagar un momento la linterna porque aquí tenemos luz de sobra osito ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? que no lo sé vale voy a repetir mis pasos con linterna esta puerta no se abre ¿no? vale madera puerta que no se abre vale una casa bastante curiosa la verdad eh batería batería ahí arriba pero que para agarrarla ¿qué? escucho golpes escucho como o pasos o golpes bien una batería he encontrado y esto que se puede quitar no se puede quitar las maderas pues no sé ¿qué tengo que hacer? como que doy vueltas un poco aquí a lo tonto ¿no? otra batería 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 si y no sé la única zona oscura es esta esto no se puede hacer nada hay dibujitos muy curiosos hay puertas muy extrañas que no puedo quitar y que no puedo abrir o sea no puedo quitar las maderas quiero decir y no tengo ni idea que tengo que hacer esto es muy raro me ha tocado informarme un poquito ¿eh? ¿osito te has ido? el oso se ha ido yo no me quería ayudar ¿oso? es que te necesito jolín ni idea ¿qué habrá? escondido por ahí que no estoy viendo puedo saltar puedo abrir cosas es genial que hayan muchas baterías porque con el tiempo a lo mejor esto si tiene toda la pinta no se puede abrir no te creo no se puede abrir esto tiene toda la pinta de que podemos bajar o algo por este conducto ¿qué es esto? ¡ey! ¿qué toco de libro? ¿hay algo ahí? a ver déjame pasar un momento linterna ¿qué? no no puede ser que te hayas quedado sin batería ahora vale un libro y aquí arriba hay otra batería baterías las que tú quieras muchísimas vale el ruido es porque es cuando llegas es como un hotel esto chicos esto es como un hotel pues voy a intentar investigar bien uy que siniestro mirad que siniestro madre mía voy a investigar bien a ver que es lo que tenemos que hacer porque estoy un poco perdido vale chicos estaba mirando y resulta que el juego va de jugar a escondite con lo cual ese osito se ha escondido he mirado el primer sitio donde se esconde y es aquí vale ah pues no tiene más sitios pero se supone que está escondido y que tenemos que encontrarlo en el vídeo que estaba viendo parece que se esconde ahí primero aquí tengo también a Loki que ha venido pues a jugar conmigo a la vez también Loki tenemos que buscar un osito ¿te parece? hay un osito escondido por ahí pero no escucho el juego ¿por qué? ha dejado de escucharse el juego ¿juego? oh oh no sé no sé qué le pasó se le fue todo el sonido vale chicos he vuelto a abrir el juego para que recuperara el sonido que se había perdido y mmm se supone que se ha escondido este bicho ya a ver si está por aquí ¿se ha escondido aquí esta vez? no ¿dónde está escondido? si es que ahora sí que lo he escuchado que dice algo así como vamos a jugar intenta encontrarme eso es lo que antes no me he enterado las baterías van cambiando de lugar ¿eh? así que el osito debe tener varios sitios donde esconderse hay un cuadro que aquí se ha vuelto un poco siniestro ¿qué? ¿qué ha sido eso? este cuadro se ha puesto como con una cara de repente todo super creepy ¿qué? ¿lo escucháis? ¿qué es eso? ¿es una pista de dónde está? bueno no lo entiendo tío o sea estamos jugando al escondite pero tampoco hay tantos sitios ¿no? me parece que tenga tantos sitios el juego para esconderse batallas un montón aquí escucho un ruido ahí espérate se abrió la puerta ¿qué? ¿qué leñes? ¿qué se puede entrar aquí? ¿hula? osito ¿estás aquí? ¡ay Dios! ¿cómo que bye bye? ¿estamos jugando no? ¿ah oh? oh 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 he salido de la casa eso no puede ser bueno no deja de pulsar eso no sé qué es pero ay Dios tengo poca batería seguro no agarre muchas y me he ido me he ido que leñes que miedo Si, tiene toda la pinta De que no es muy No es un buen sitio para mi Estoy de acuerdo ¿Puedo Entrar en algún sitio? ¿Qué hago aquí fuera? ¿Por qué? Se supone que el juego era de escondite, ¿no? No de que yo me muera aquí fuera Hay algo, me muero Mira eso ¿Qué es? Voy a morir Me ha matado, tío No se queda, me ha matado Y he vuelto a empezar Tío, ¿pero por qué me ha matado? No tiene sentido, ¿verdad? La batería es un montón Todas las que pueda Eso lo toco Y el osito está aquí Y él se va a ir Ahora en cuanto yo Me mueva un poco Pues se va Qué juego más raro Qué mal rollo Da bastante miedo, ¿eh? Muchas baterías Baterías Baterías, las que tú quieras A ver Hay algo No parece que haya nada Lo que no entiendo es por qué en el vídeo que estaba viendo yo Sí que como que se le podía encontrar al osito este Y este ha hecho lo contrario Lo que... Ah, que sí se abre, tío Es que sí que se abre Es la única puerta que se abre Puede que haya más No salgo, ¿eh? No salgo Cuando pasas para este lado El oso Se esconde, ¿vale? Fijaos en el cuadro ahora Ese de la derecha ¿Habéis oído? Esto está muy raro, tío Hay sonidos aleatorios Otra vez el ruido es raro Son los cuadros Los cuadros hablan ¿Veis? Oh, my God Y todo va con el tema de la luz Si no hay luz Ok ¿Me quedó claro? Gracias Ostras, tío Todos cambian No me había dado cuenta No salgo, ¿eh? Esta vez no salgo Está cerquita, ¿no? No quiero salir Y el cierro ¿Te has escondido aquí? Esta vez O sea, ni una vez te has escondido aquí Que es donde yo he visto en el vídeo Que estabas escondido ¿Dónde leña se habrá escondido El osito? ¡Ah, míralo! Te encontré ¡Qué siniestro! Me has encontrado ¿Sabes cuándo otra vez? Dice Dice ¿Encuentro tres? Vale Me voy ¿Dónde encuentro aquí? Pero ¡Muévete, hijo mío! ¿Dónde quieres que me vaya? ¿Hasta aquí? Vale, me voy Ya me he ido ¿Dónde quieres que cuente? ¿En un sofá? A lo mejor me ha dicho dónde Y no lo entendí La tele no Ah, estoy contando ¡Ahí voy! ¿Estoy a tope de batería o qué? Ah Con la R es con lo que puedo recargar mi batería Ah, sí que estás aquí, ¿no? Ya veas cómo está aquí ¡Ajá! Te pillé Otra vez, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Pero hasta dónde me vas a llevar? Vale, ya estoy Uno Y Three Mississippi's Ahí voy ¿Dónde se había escondido ahora? Este bichejo Si te dejas todo abierto Como que lo ves rápido ¿Estabas aquí? No Ah, se había ido fuera Y fuera no me hace ninguna gracia Ir Mirad esto Se abrió ¡Oh, qué siniestro! Escucho pasos Como si se hubiese ido Hacia arriba O algo así Ah, sí que no sé dónde buscarlo No tengo ni idea ¿Está aquí? ¿Te has vuelto a esconder aquí? No Lo he oído muy cerca ¿Dónde estás? Te escuché súper, súper cerca Vale Estoy perturbado ¿El tercer sofá? No ¿Osito? ¿Me habló? Estando aquí Pero súper cerca Nada Ni idea No tengo ni idea De dónde está Pero debe ser Que se ha ido fuera Aún sé que Que esté por aquí No lo estoy viendo Abro, ¿eh? He puesto una batería Es que me encierra, tío O sea, cuando yo salgo Llega un punto Que él me trolea Totalmente Y me deja Aquí Eso es lo que pasa Claro, tío Y debo ver una forma De salvarme de ese tío ¿Cuál es? Pues no lo sé ¿Veis? Quizás me puedo esconder En no sé dónde Pero no entiendo dónde hice Si estuviese traducido ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Qué tal se apago? ¿Me verá? Mira la lengua ¿Me ve o no? Me he escondido Yo también estoy Cuando me lo escondite Pero al revés Ese monstruo Me ve Si tengo la linterna ¿Me puedo oír? La pregunta es ¿Dónde voy? Hay que agacharse Está ahí arriba Acaba de pasar Acaba de pasar Puedo ir así Lo que pasa es que no veo nada Quieto Mira la lengua Mira la lengua Oh my god Vale No ve nada Yo veo el suelo al menos ¿No? Ok Él necesita Que yo encienda la linterna Creo que este cable rojo Va a ser la clave Para salvarme Parece que tampoco oye mucho Yo diría que hay que tocar esto Esa es mi sensación Pero no estoy seguro No Quiero volver Quiero volver Ábreme No tío Maldita sea Ni idea chicos Que hay que hacer aquí Me quedo con el señor de la lengua Simplemente agachados Y sin linterna No te hace nada El juego está muy chulo La verdad Seguiré la pista A ver si hacen una versión completa Tiene muy buena pinta Y si os ha gustado No olvidéis tocar El like Comentad lo que os ha parecido Suscribiros al canal El DJ en España Para no perderos ningún vídeo De los que subo aquí Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente No sé que hay que hacer Pero el juego está Genial Bye bye Gustaa